Día 133. Asistí al momento, una esfinge emerge desde la hendidura de las cosas, en que fueron creadas las palabras. Las coordenadas, el eje que recuerdo, ese principio de mi voluntad, que a mi voz enlaza insistente. Palabras espesas, arborescentes, goce de articular el canto que nos canta, espiral que mueve mi lengua en perfecta sincronía con el arrullo que estalla en las auroras, en todos los caminos que ahora llevan a mí. En dibujo fino hablo, tierra de silencios y constelaciones que me acoge, nostalgia de mí que se disfraza de otras voces, palabras de cristal en la bóveda del tiempo. Día 136. La primera palabra fue un grito, que es un poema. La primera palabra fue un sollozo, en un grito, que es un poema. La primera palabra arrulla con el arrullo de un poema. La primera palabra canta en el cuerpo, porque cada cuerpo que canta es un poema. La primera palabra nos recuerda lo que verdaderamente somos, porque el poema siempre pronuncia la primera palabra. De salir así. Mi equipaje acaricia las ausencias, notas fugaces para encontrar lo que un día quise ser. Dejaré que el azar me guíe de regreso a casa. Dejaré que mi cuerpo me lleve. En la maleta, alguna foto, un poco de ropa y mi cuerpo, llave de esa casa que me espera.